Neta, divina, de corazón. Ok, echa ya. ¿Has fingido un orgasmo? Sí lo he hecho y lo dejé de hacer porque no llevo a ningún lado más que a fingirlos para siempre. Ah, ok. ¿Consuelo? Sí, lo he hecho. ¿Has fingido un orgasmo? Sí, de ya, ya, ya. ¿Cuál era la hora? ¿A qué hora te vas a tu casa? Me digo, yo te conozco, ¿no? Fuiste a una boda. A una boda que no me llevó a mí, sino que se la llevó a ella. No, eso sí ya está muy bien. ¿Tú ya la conocías? No, yo ya sabía que me estaba poniendo el cuerno con esa vieja. Ah, ya sabías quién era y cómo se llamó. Como me dijo, no, no voy a ir a la boda, me dijo, no voy a ir a la boda y luego sí fue a la pinche boda, pero con ella. Y entonces le dije, te viene una boda, ¿cómo te dice tu novio? Ranita. Le digo, ranita, ¿Ariel se llama, no? Sí, sí, Ariel. Y le digo, oye, ¿es casado? No, no. Me dijo, ay, no, claro que no, yo tengo papá y mamá, yo nunca haría eso. Y yo así, ay, amiga. Amiga. Eso sí me lo estás haciendo a mi amiga. Fui al baño, bueno, no saben la nutria que salió de mi cuerpo. Fue un parto fecal, por Dios. Entonces yo dije, es mi hijo, es mi hijo, no, no le puedo jalar, no le puedo jalar. Qué vergüenza, qué belleza, güey, ¿por qué no traigo una cámara? Esto nunca me pasa. Bueno, dije, bueno, ya, despídete. Clac. No se va. Clac. No puedo, no puedo, y en eso oigo. O sea, y yo así, aventé el bote, salgo corriendo y entro, y este es el paso de gato cuando las puertas se abren y oigo a la gente salir al baño. Yo no me casé y sí tuve mi hijo adorado. Ahí está. Y además, ¿sabes qué? Lo tuve en la época en que era un pecado. Amigas te dejaban de hablar, claro. Ahorita sales embarazada y te hacen baby shower, lo publican y todo. Bueno, pero cuando yo lo hice, hacía falta mucho. Vuelvo saludar a mis compañeros de las cámaras amorosamente, pintándoles caracoles. Es un uso y costumbre desde palabra de mujer. Sí, claro. ¿No? Y estaba haciendo eso sin apuntador, hacía una cámara del programa de la mañana y tenía mi nariz azul de... De autismo. Ajá, de la causa del doctor sonrisas.com. Y entonces, en el apuntador me estaban diciendo, Natalia, ¿estás a cuadro? Yo no tenía el apuntador puesto, entonces seguía mentándosela al cámara. No. Mientras estaba al aire y atrás había una pantalla con la pleca. Y entonces simplemente me la puse y dije, sí, el autismo es una condición que a todos debe importar. No, no, no. ¿A tal la te corrieron? No, pero sí se me puso contra las cuerdas para que... Tú tomaras la decisión. No. O sea, no se me dijo, te vas, pero sí se me puso en un callejón contra la pared de, pues, esto es lo que hay, ¿qué haces? Pero estaba muy baja de la testosterona. Y curiosamente, la testosterona, tanto en el hombre como en la mujer, es la que da energía y deseo sexual. Correcto. Yo no tengo. Donde digo, lo tienes en el suelo. Ah, no tengo. Ah, ahorita te pongo un bote en el suelo. Me mandó, me mandó una dosis de testosterona que te la ponen en la forma. ¡Ay, el chip, bendito! Te lo injertan el chip. Por qué más viven tí. Bueno, amiga, casi me quedo calva. O sea, literal, iba yo caminando y así, así se me caían los pedazos de cabello en las escaleras. A la energía fregona. Pero yo quería que mi esposo engordara. ¿Oh, qué? Como para que ya nadie lo viera. ¿Eh? Sí. Que eso es... No, 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 yo caí, no, yo caí con mi último matrimonio en celotipia, ¿eh? Después me lo iba a comer. En celotipia, cabrón. Yo decía, me parece terrible y entonces una vez en loca, que me parece muy mal, nunca lo volvería a hacer, tengo consciente que está mal, en terapia lo he hablado, le dije eso. Quiero ver el celular y quiero ver qué chingado le escribió esa fan. Pero porque tu voz te estaba hablando. ¿Y sí viste algo? No, y literal era todo muy pendejo, pero, o sea, la conversación, pero le dije, es que menos lo entiendo. Porque para mí el límite de tu vida, o sea, justo si te dedicas a esto, el límite es que mis amigos no es la gente que me sigue, o sea, no sé cómo explicarlo con todo lo que les agradeces y los quieres, pero mi vida real no es estar en pantalla, este es mi trabajo. Y si no hay un límite de eso, me parece muy peligroso. Me dejó unas chichis 44B que me hacían ver gorda por chichona y luego la panza, como que la cicatriz de la panza no era así para que se tapara con el calzón, sino en triángulo, fun. O sea, se da cuenta que se sale del calzón como un triangulito. Con suelo te operó borracho. Pues fue tan traumático, la neta lo que me dijeron es que no me operó él, sino su asistente. La neta es divina.